Cuba está de moda. Por primera vez en su historia, la isla recibió más de 4 millones de visitantes en 2016. El boom turístico tras la muerte de Fidel Castro y el deshielo con Estados Unidos elevó los precios. Una habitación que hace dos años valía 110 dólares, hoy cuesta 285, pero la tarifa no va acorde con la calidad. Falta de higiene, agua e instalaciones deterioradas son las quejas más frecuentes de los huéspedes. En los hoteles, las habitaciones cuatro estrellas en La Habana son equivalentes a una tres estrellas en París y cuestan 300. Es incluso más que en París. Cuba aún no ha logrado los estándares de calidad internacionales que permitan esos precios. Las deficiencias se deben a que el Estado, dueño de la infraestructura, tarda en dar mantenimiento a los hoteles que entrega operadores extranjeros solo para su administración. Pero desde 1999 los extranjeros también pueden hospedarse en casas particulares. Por eso quieren venir a las casas de alquiler, porque siempre ven el hotel como el símbolo estatal del turismo enlatado. El problema ya ha llegado a las autoridades, expertos y hoteleros que buscan mantener el turismo como principal motor de la economía cubana.